Ando buscando un amorcito bonito Que me de todo lo que yo necesito Quiero brindarte un besito Hacerte mía es lo que quiero yo Ay, dámelo, dámelo, dámelo a tu corazoncito Tú andas buscando un amorcito bonito Que te dé tu de lo bueno, bebecito Vamos a acercarme un poquitito Pruebame lo que tú eres el mejor Y puede que te lo dé, te lo dé a mi corazoncito Yo quiero amarte, quiero acariciarte Seducirte una y otra vez Siéntete flex, esto es mucho más que sex Amor bonito como en la niña Tú sabes que no soy de esa que se anda regalando Pero si trabaja duro podemos intentarlo Yo quiero darle mil placeres, baby Cuidado que cuando apunto doy al blanco Ando buscando un amorcito bonito Que me de todo lo que yo necesito Quiero brindarte un besito Hacerte mía es lo que quiero yo Ay, dámela, dámela a tu corazoncito Ay, dámelo, dámelo, dámelo Tu corazoncito Vamos a acercarme ¿Qué es lo que tú quieres? Un amor bonito ¿Qué es lo que yo busco? Un corazoncito La gente de Colombia Un amor bonito Puerto Rico y Venezuela Un corazoncito Perú y Dominicano Un amor bonito Cuba y Ecuador Un corazoncito Todos los latinos Un amor bonito El resto del mundo Un corazoncito Buscando un amorcito Un corazoncito Que me de todo lo que yo necesito Yo te necesito Quiero llenarte un besito Hacerte mía es lo que quiero yo Ay, dámelo, dámelo, dámelo Tu corazoncito No, 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 no Gracias por ver el video.